No midieron el peligro cuando los amigos Ronald Rojas y Rodrigo Cuba ingresaron a la laguna Tintayob en el distrito de Laramate en Ayacucho para cazar animales silvestres. Los jóvenes fallecieron ahogados. Sus familiares se percataron de la desaparición de los jóvenes luego casi de 24 horas, iniciando la búsqueda en las aguas heladas de la laguna. Tras cinco días, los miembros de la policía de ICA hallaron los cuerpos. Los familiares que llegaron a la zona protagonizaron escenas de dolor.